Música Jesucristo se le pareció a Saulo de Tarso Y que a mí nada más que rumbo a Jerusalén Jesús le dijo Saulo, Saulo Óyeme Saulo porque me persigues Jesús le dijo Saulo, Saulo Óyeme Saulo porque me persigues Música Y el pajarito Gabriel Romero Gracias por tu ayuda Música Música Como él era soldado perseguía la iglesia Llevando la presión Dios te bendiga mi hermano Música 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 Dijo muy asustado Música 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 Eso le digo, solo, solo, óyeme, solo, ¿por qué no me siguen? Eso le digo, solo, solo, óyeme, solo, ¿por qué no me siguen?